Te han mentido. ¿Santa es real? No, solo estoy hablando de seguros de vida. Hola a todos, soy Jaspreet Singh y bienvenidos a Mentalidad Minoritaria. ¿Alguna vez has oído el dicho de que la basura de una persona es el tesoro de otra? Bueno, eso es especialmente cierto cuando se trata de tu dinero. ¿Estás diciendo que mi dinero es basura? Algunas personas odian la idea de poseer bienes inmuebles, mientras que otras personas han utilizado los bienes inmuebles para enriquecerse. Algunos odian la idea del mercado de valores, mientras que otros utilizan el mercado de valores para construir cantidades insanas de riqueza. Y algunas personas se joden completamente con el seguro de vida, mientras que otras personas saben cómo utilizar el seguro de vida de la manera correcta. Por eso hoy voy a repasar las 7 mayores mentiras, mitos, cosas erradas que te han dicho sobre los seguros de vida, pero antes de entrar en materia, asegúrate de dar like al video, suscríbete al canal de YouTube de Mentalidad Minoritaria, así no te pierdes nuestros nuevos videos de educación financiera cada semana y pinchas la pequeña campana de notificación también, de lo contrario, YouTube no te avisará si se publican nuevos videos. Mito número 1. Todos los seguros de vida son iguales. Equivocado. ¿Tienes seguros de vida a término? ¿Seguros de vida entera? ¿Seguros de vida universal? ¿Seguros de vida variable? ¿Seguros de vida universal variable? ¿Seguros de gastos fijos? ¿Tú entiendes la idea? Y para simplificar las cosas, hoy me voy a centrar en los seguros de vida a término y los seguros de vida entera. El seguro de vida a término funciona de la siguiente manera. Tú compras una póliza de seguro de vida a corto plazo, puede ser por un periodo de 10 años o 20 años o 30 años o lo que sea, tú eliges el plazo, pero compras la póliza a corto plazo y luego vas a pagar a tu compañía de seguros de vida cada mes y luego si mueres dentro de ese término. Así que si compras una póliza a 30 años y mueres dentro de esos 30 años, tu familia recibirá un gran cheque. Si no falleces dentro de ese plazo, tú y tu familia no recibirán nada con el seguro de vida. Vas a pagar esta póliza de seguro de vida durante el resto de tu vida. No importa si vives otros 5 años u otros 85, vas a hacer un pago a tu compañía de seguros de vida cada mes hasta que mueras y cuando mueras, tu familia recibirá un gran cheque. Y esto me lleva al segundo mito. El seguro de vida entera es mejor porque tu familia recibe un cheque garantizado. Equivocado. Si sabes cómo utilizar tu dinero, si eres un tipo sano de 30 años y quieres una póliza de seguro de vida de un millón de dólares, podrías conseguir una póliza de seguro de vida temporal de un millón de dólares por menos de 30 dólares al mes hasta el momento de estar grabando este video. Pero si quisieras una póliza de seguro de vida permanente, lo que significa que obtienes un pago garantizado, bueno, ahora no vas a estar pagando 30 dólares al mes, pagarás algo más cercano a los 850 dólares al mes por la misma póliza de un millón de dólares. Con el seguro de vida permanente es mucho más caro porque le estás pidiendo a tu compañía de seguros de vida que tome este dinero y lo invierta por ti porque tú lo quieres. Les estás pidiendo, les estás diciendo que paguen a tu familia dinero cuando mueras. Y esto me lleva al tercer mito. El seguro de vida es una gran inversión. Equivocado. Un seguro de vida es una gran estrategia de gestión del riesgo, pero no es una gran inversión. Cuando le dices a tu compañía de seguros de vida, oye, necesito que le des a mi familia un cheque de un millón de dólares cuando me muera, que es lo que obtienes con una póliza de seguro de vida entera, te miran y empiezan a calcular. Según mis números te quedan 50 años de vida. ¿Ese es un Big Mac? 45 años. Si creen que te quedan otros 50 años de vida, entonces empiezan a calcular bien. Vas a tener que pagarnos 800 o 850 dólares al mes o lo que sea durante el resto de tu vida, que creemos que serán otros 50 años. Y entonces esa inversión tiene que darnos lo suficiente para pagar a nuestros asesores financieros, nuestros corredores, obtienen un beneficio y luego tienen suficiente dinero para dar a tu familia un millón de dólares. Eso podría explicar por qué, según Consumer Reports, el rendimiento medio que se recuerda de una póliza de seguro de vida entera es de 1,5% al año. Oh, el seguro de vida hace un gran trabajo como estrategia de gestión de riesgos, porque si usted muere inesperadamente dentro de tres años mientras está construyendo su patrimonio, su familia no tendrá que luchar financieramente y preocuparse por cómo va a pagar las facturas. Y si entiendes de dinero e inversión, puede superar los rendimientos del seguro de vida. Yo preferiría que tomaras esta póliza de seguro de vida a corto plazo por 10 años, 20 o 30 años, lo que necesites para construir tu riqueza y luego tomar esta diferencia, estos 800 dólares o lo que sea e invertirlo en activos e inversiones. Ya sabes acciones o bienes raíces, tu propio negocio, porque estas cosas en las que estás invirtiendo, esos activos son cosas que posees y que controlas. Puedes obtener un mejor rendimiento, puedes usar este dinero mientras estás vivo para vivir un mejor estilo de vida hoy y podrías obtener incluso mejores rebajas de impuestos. Mito número 4. El seguro de vida es una herramienta de creación de riqueza. Este mito es genial. Mucha gente tratará de venderte la idea de que puedas usar tu seguro de vida para construir riqueza, porque A, puedes usar estratégicamente tu plan de seguro de vida permanente para construir tus ahorros, o B, puedes usar estratégicamente tu seguro de vida permanente para invertir libre de impuestos. Empecemos por hablar de la creación de un ahorro con su plan de seguro de vida entera. Cuando pagas estos 850 dólares al mes por tu plan de seguro de vida permanente, una parte de este dinero se destina a tu seguro de vida, que es el dinero que recibe tu familia cuando falleces, lo que se llama la prestación por fallecimiento, y la otra parte va a lo que se llama la parte del valor en efectivo de tu seguro de vida, que es esencialmente como tu cuenta de ahorros estratégica a través de tu seguro de vida en realidad, a través de tu seguro de vida permanente, debido a que tu seguro de vida a término no tiene esta parte de valor en efectivo. Esta parte de valor en efectivo suena muy bien, porque este dinero que estás invirtiendo y pagando tu seguro de vida permanente se guarda con tu compañía de seguros de vida, y luego tu compañía de seguros de vida llega a invertir esta parte del valor en efectivo, y llega a crecer libre de impuestos, y tu póliza de seguro de vida a término no tiene eso. ¿Libre de impuestos? Eso suena increíble, pero esto es lo que la gente no te dice. A. Si no utilizas este valor en efectivo cuando estás vivo, muchas veces los ahorros y la inversión que has estado construyendo se dona a tu compañía de seguros de vida, porque recuerda, tu familia solo está recibiendo este beneficio de la muerte, por lo que muchas veces las compañías de seguros tomarán este valor en efectivo y lo mantendrán para ellos si no lo usas. B. Utilizar este valor en efectivo que has ahorrado en tus ahorros e inversiones que has estado construyendo no es tan fácil. No puedes entrar en un banco y decir, oye, me gustaría retirar 100 dólares. Quiero decir, puedes pedir un préstamo contra este valor en efectivo. Estos son ahorros e inversiones que has estado construyendo y creciendo, y así puedes pedir un préstamo contra él, pero tienes que devolverle el dinero. Más los intereses a tu compañía de seguros de vida para pedir prestado tu propio dinero, y si no pagas esos intereses, no te preocupes. Tu compañía de seguro de vida se limitará a reducir la prestación por fallecimiento o el gran cheque que le van a dar a tu familia cuando mueras. C. Si obtienes un plan de seguro de vida permanente y hasta lo pagas durante 5 años, 10 años, y luego decides, hmm, este no es el mejor plan para mí y quieres salir de tu plan de seguro de vida permanente, bueno, todo este dinero que has estado ahorrando e invirtiendo en tu plan se pierde. Es decir, te dan algo llamado valor de rescate, pero el ahorro y la inversión que has estado haciendo se dona a la caridad y por la caridad me refiero a tu compañía de seguros de vida. Y en caso de que estuvieras pensando, no voy a ser una de esas personas que dejó de pagar mi plan de seguro de vida entera, debes saber que, según la sociedad de actuarios, casi la mitad o el 45% de los titulares de pólizas de seguro de vida entera renuncian a su póliza dentro de los primeros 10 años. Tal vez sea porque la gente se da cuenta de que no vale la pena el dinero, no lo sé. Y D. los rendimientos de su póliza de seguro de vida entera apestan, como acabamos de hablar. Así que sí, puedes estar construyendo la cuenta de ahorro e inversión que crees que está creciendo libre de impuestos, pero los rendimientos apestan. Es muy difícil acceder a ella. Si dejas de ingresar en ella, la pierdes y si no la utilizas, puedes perderla. Si en lugar de pagar 850 dólares al mes por tu póliza de seguro de vida entera, compraras una póliza de seguro de vida a término que pagara algo así como 30 dólares al mes y tomaras el riesgo y digamos 800 dólares al mes y lo invirtieras tú mismo en el mercado de valores, bienes, raíces, lo que sea y obtuvieras un rendimiento promedio del 7% al año y lo hiciste durante los siguientes 50 años que es el tiempo que esperas vivir, pues bien, ahora tus inversiones valdrán más de 4 millones de dólares y eso es solo un rendimiento promedio. Si lo hiciste peor que la media y solo obtuviste un rendimiento anual del 4%, seguirás teniendo una cuenta de inversión de más de un millón y medio de dólares y lo mejor es que digamos que tienes 25 años, la vida pasa y no pudiste invertir nada de dinero en tus inversiones, no inviertes nada de dinero, tienes 25 años, tal vez tengas 26, no inviertes nada de dinero en ello, tus activos, tus inversiones no desaparecen, sigues siendo dueños de ellos y lo más probable es que sigan creciendo en valor y construyendo tu riqueza y no tienes que sacrificarlo y puedes usar este dinero, esto podría estar pagando tus dividendos para vivir un mejor estilo de vida hoy, sin mencionar que si tu objetivo es hacer crecer tu dinero libre de impuestos, tienes la posibilidad de hacerlo si tomas este dinero y lo inviertes en un activo como los bienes raíces y ahora tienes el control sobre tu dinero, puedes usarlo mientras estás vivo y puedes obtener mejores rebajas de impuesto y sé esto porque bueno, soy un abogado con licencia, esto va a hacer que mucha gente se moleste, los seguros de vida entera dan a las compañías de seguro una ganancia, no se hicieron para gente que entiende de dinero y que entiende como invertir su dinero, mito número 5, tienes que lidiar con la molestosa gente de los seguros de vida, quieres saber por qué a los aseguradores de vida les encanta presionar con los seguros de vida completo, hay dos razones, la primera es porque la mayoría de la gente no es lo suficientemente disciplinada con su dinero como para hacer lo que acabo de decir con el seguro de vida, comprar un seguro de vida término e invertir el resto en algo que le pague con mejores rendimientos, así que el seguro de vida permanente obliga a la gente a invertir su dinero, lo cual es mejor que no invertir su dinero, aunque los rendimientos del seguro de vida y la segunda razón es que las comisiones de los seguros de vida permanentes son, bueno, enormes, pero ahora gracias a internet, conseguir un seguro de vida y una buena póliza de seguro de vida es mucho más fácil de lo que se piensa, gracias a nuestro patrocinador Policy Genius, solo tienes que ir a internet y ellos harán que las compañías de seguro se peleen por ti y no cuesta nada utilizarlos, todo lo que tienes que hacer es entrar a su página web y dar unos cuantos datos, lo que solo lleva un par de minutos y entonces Policy Genius te mostrará un montón de presupuestos diferentes de distintas compañías de seguro de vida, así puedes estar seguro de que estás obteniendo el mejor precio y las mejores ofertas para que puedas ahorrar la mayor cantidad de dinero y mantenerlo en el bolsillo, si necesitas ayuda o si tienes preguntas sobre el seguro de vida, tienen expertos imparciales con los que puedes hablar y que no están incentivados para venderte nada, de este modo puedes estar seguro de que estás obteniendo la mejor póliza para tu estilo de vida y no tendrás que preocuparte de lo que la gente intente hacerte tragar la póliza más cara, el uso de Policy Genius es completamente gratuito así que si quieres obtener un presupuesto de seguro de vida gratuito en pocos minutos en línea tengo los enlaces en donde puedes hacerlo en la descripción abajo, Mentalía Minoritaria es un socio de Policy Genius por lo que si los utilizas seremos recompensados pero no hay ningún costo adicional para ti, es decir, su uso es completamente gratuito, así que si quieres saber más y ver cuánto te costará el seguro de vida, tengo el enlace para que lo leas, puedes hacerlo en la descripción abajo, Mito número 6 Todo el mundo necesita un seguro de vida Odio ver funerales de GoFundMe Un funeral GoFundMe es cuando alguien muere inesperadamente y no tiene un plan para su familia, no tienen activos, inversiones o un seguro de vida para cuidar de su familia si mueren inesperadamente, así que la familia tiene que crear una página de GoFundMe para recaudar dinero para los gastos del funeral y los gastos de subsistencia y todo lo demás, me rompe el corazón ver cosas así y uno no quiere que su familia se encuentre nunca en esa situación, por eso es tan importante contar con algún tipo de seguro de vida pero a diferencia de lo que dice la mayoría de la gente tu objetivo no debería ser depender del seguro de vida para cuidar de tu familia si tienes una mentalidad minoritaria lo que significa que piensas de forma diferente a la mayoría de la gente cuando se trata de dinero tu objetivo es ser autosuficiente lo que significa que tienes suficientes activos e inversiones para cuidar a tu familia una vez que hayas acumulado suficientes activos o suficientes inversiones para vivir tu vida y pagar tus gastos y no te queda ninguna deuda de consumo pues ya eres libre no necesitas un seguro de vida para cuidar de tu familia porque tienes activos que ya se encargan de ella si murieras mañana tu familia estaría bien económicamente para la mayoría de la gente eso significa que necesitas un patrimonio neto de 5 millones de dólares y ninguna deuda de consumo si aún no lo tienes no hay problema utiliza un seguro de vida temporal durante el tiempo que necesites y utiliza el dinero extra para aumentar tus activos y tu patrimonio así puedes cuidar a tu familia de eso se trata la educación financiera y de eso hablamos en nuestro canal y mito número 7 no calificas para un seguro de vida he escuchado esto expresado de diferentes maneras una de ellas es que la gente de 20 años dice oh soy demasiado joven para calificar para el seguro de vida y otras personas dicen oh tengo esta condición de salud por lo que no puedo obtener un seguro de vida mira si eres joven en tus 20 años especialmente si tienes algún tipo de deuda y especialmente si tienes algún tipo de consignatario en esa deuda necesitas un seguro de vida porque si mueres tu deuda no desaparece especialmente si tienes un consignatario en ella tu consignatario va a ser responsable y por lo tanto su seguro de vida puede ayudar a hacerse cargo de esa carga espero que el seguro de vida sea algo que nunca tengas que usar pero es mejor planificar financieramente para que puedas ahorrarle a tu familia esa dificultad e incluso si tienes problemas de salud todavía puedes calificar para un seguro de vida y una póliza Policy Genius te puede mostrar como sin pagar un brazo y una pierna para su seguro de vida de nuevo si quieres aprender más tengo los enlaces en la descripción abajo gracias por ver el video si disfrutaste comparte con un amigo de esta manera podemos ayudar a difundir la palabra espero que disfrutes aprendiendo más sobre mis pensamientos sobre todo los seguros de vida los seguros de vida a término y los seguros de vida en general si quieres aprender más de cómo puedes empezar a invertir y especialmente tus primeros mil dólares ya hice un video al respecto y lo puedes ver haciendo clic en este botón de ahí gracias por ver el video y como siempre sigue luchando